¿Qué pasa hoy con la vicepresidenta Dina Boloarte? Ya todos sabemos que hay un juicio político en proceso en el Congreso. La Comisión Permanente dio 15 días para que se presente este informe final que podría terminar en su suspensión, en la inhabilitación de Dina Boloarte de cualquier cargo público, como vicepresidenta y como ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Bueno, Dina Boloarte, Lourdes, amigos todos, está dando una batalla legal ya no solo en el Perú, sino a nivel internacional para que el Congreso detenga todo lo actuado, para que se anule este juicio político. Mira con cuánta seriedad se está tomando Dina Boloarte esto que podría ser una sanción de inhabilitación que ha recurrido con sus abogados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuya sede está en Washington, en los Estados Unidos. Hasta allí ha llegado la vicepresidenta para levantar su voz de protesta. Ella considera que se están vulnerando algunos derechos. Y vamos a ver en qué termina esto, pero la verdad que no estaba en el mapa de los políticos que pueda ir a reclamar por este juicio político a la Corte o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que recordemos es parte del sistema de justicia internacional de la OEA. Claro, y a evaluación de los especialistas en la materia, lo que señalan es que se está apurando, está adelantándose incluso a las instancias que se debería seguir en este proceso. No es que vaya directamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se detenga esta investigación, porque todavía faltan algunas otras instancias superiores para que pueda ella apelar, digamos. Sí, esa fue la opinión que nos dio ayer también el ex procurador, que es catedrático en Derecho, el señor Iván Montoya. Le preguntamos precisamente eso, ¿no? ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Puede la Comisión Interamericana de Derechos Humanos obligar al Congreso a detener este juicio político contra Dina Boluarte? Y bueno, él considera que primero tiene que acabarse el proceso acá. O sea, se tienen que agotar las instancias judiciales acá. Atención, vamos a escuchar lo que dijo el ex procurador Iván Montoya y después ya escuchamos al contralor. Digamos, no es el camino normal. Me parece que tendría que haber agotado a través de alguna instancia judicial interna primero los riesgos que ella considera que pueda estar padeciendo frente a lo que ella puede considerar arbitrariedad de la Comisión del Congreso. O, ya eso me parecería un poco más estudiado, es decir que, digamos, no puede agotar los recursos internos porque es inminente el peligro y el riesgo que están generando al dejar sin vicepresidenta en el Perú. Era lo que decía Iván Montoya, ¿no? Y también hay que sumarle a esto que el procurador público ya ha pedido un informe al Congreso de la República, en este caso a la Comisión, que va a investigar estos casos para poder enviarlo también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El procurador que está del lado del Estado, pero está allí un representante del Ejecutivo investigada por los representantes del Legislativo. Y él está en el medio. Sí, efectivamente. Y te digo que la figura legal es la vicepresidenta Dina Boluarte demandando al Estado peruano, haciendo una petición a esta comisión, pero acusando al Estado peruano de no darle las garantías en este juicio político. Ahora, ya desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han hecho el pedido también a Cancillería para empezar a revisar la información. Ojo que podría haber alguna sorpresa allí si es que deciden pronunciarse a favor. No es la primera vez, Lourdes, amigos todos, que políticos peruanos tienen acciones legales para frenar investigaciones en el Congreso. Recordamos el caso de Alan García con la mega comisión. A través de una medida cautelar, el fallecido expresidente lo que hizo fue ganarle al Congreso porque un juez consideró que no se había cumplido el debido proceso en el Legislativo. Entonces, quedó sin valor todo lo que había encontrado la mega comisión que en su momento presidía Sergio Tejada. Si queremos casos internacionales, el actual presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, fue inhabilitado 15 años en su país cuando era alcalde de Bogotá. Bueno, llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la comisión le terminó dando la razón. Le levantaron esta inhabilitación a Petro que finalmente postuló a la presidencia y ganó la presidencia. Es decir, puede que haya un giro en esta historia que es Dina Boluarte versus el Congreso. Así, de picante se pone todo, veremos finalmente si desde la Comisión Interamericana le dan la razón a la vicepresidenta o señalan lo que los especialistas advierten. Bueno, está preocupada, ¿no? Sí, por supuesto. Está bastante preocupada para tomar junto a su defensa esta decisión de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y es que, claro, no es poca cosa. Va a ser o podría ser inhabilitada. Eso quiere decir que no podría asumir ningún cargo público en los siguientes años. Sí, y eso es como la muerte política, ¿no? Claro, y ahora estaba consolidándose como el inicio base fuerte de su carrera política y de un momento a otro inhabilitada. Claro, claro que le está costando asumir eso. ¿Cómo impactaría una inhabilitación de la vicepresidenta Dina Boluarte? Bueno, sería probablemente letal para el gobierno de Pedro Castillo porque con un presidente investigado, con una posible vacancia, una posible suspensión temporal a la vuelta de la esquina y ya sin la vicepresidenta, nos parece que allí la situación del gobierno central empezaría a debilitarse. Más. Por eso vemos esta reacción, que es una batalla legal ahora internacional, la que está dando Dina Boluarte, que hay que decirlo también, su abogado es un ex ministro de Defensa del gobierno de Humala, Alberto Otárela. Ojo, un político con experiencia, que se desempeña como letrado, en este caso defendiendo a Dina Boluarte, pero han ido con todo, me parece. ¿Qué tal esas energías de cada integrante del Ejecutivo para centrarse en estos momentos ya en los temas legales personales? Y no es tanta la energía quizá que le ponen para trabajar por el país. Y es por eso el descontento, es por eso lo que veíamos en las cifras de IEP. Sí, totalmente. Finalmente veremos si los jueces le dan o no la razón a Dina Boluarte y como tú decías, claro, se defienden mucho cuando hay cosas que los tocan a ellos, pero quizá esto también les quita tiempo para prestar atención a la gestión del país, a la gestión pública, que es en última instancia lo que nos interesa a todos los peruanos. ¡Gracias!